El partido FARC llamó la atención del gobierno por el asesinato de John Freddy Vargas Rojas, quien se movilizaba en moto junto a su novia por las calles del municipio de Pitalito Huila, cuando hombres armados lo interceptaron y le propinaron varios impactos de bala que acabaron con su vida. El homicidio se produjo luego de una reunión de Freddy Rojas con la Agencia de Reincorporación y Normalización. El partido FARC asegura que el asesinato de excombatientes será ante la mirada pasiva del gobierno nacional. El partido FARC asegura que con el asesinato de John Freddy Vargas van 177 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz en 2016.